Hola, ¿sabéis de esas tardes ya de otoño y te viene a la memoria una merienda de cuando eras pequeña? Pues eso me ha sucedido a mí. Mirad, tengo dos plátanos no muy grandes. He exprimido tres naranjas y me han salido pues 300 justos de zumo de naranja. Y aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, once galletas de tostadas. Pues voy a hacerme una papilla con esto. Vale, introduzco la galleta rota por la mitad solo. Los dos plátanos que ya os digo que no eran muy grandes. Y ahora los 300 de zumo. No tengo más zumo, porque no rectificar. Si me queda espeso no podré. Si me queda muy liquidita, pues siempre estoy a tiempo a echarle alguna galleta más. Voy a por la papa. Como no me gusta muy, muy triturado, voy a empezar primero con un golpe de turbo para que se rompa todo un poco. Y sigo, ¿vale? Han sido cinco segundos. Vamos a mirar. A ver, creo que me falta, me va a faltar galletas. Voy a mirarlo bien, porque así no... Bueno, tampoco lo voy a... Le voy a echar un par de galletas más. Vale, tres, las que he sacado, ¿vale? En total son catorce. Y ahora ya no le voy a dar turbo, ¿eh? Le voy a dar... Velocidad dos. Un minuto. A ver. Subo. Vamos a ver. Bueno, pues creo... Creo, ¿eh? A ver si encuentro la paleta. Bueno. Pues no le voy a echar más galleta tampoco, porque si le echo más galletas, hasta que se me triture esa galleta, se me va a hacer más, más triturado. Y como digo, no gusta en casa muy, muy triturado. Les gusta más que se encuentre. Con que la pongo en un vasito y os enseño. Bueno, pues ya está. Como veis, mirad, hay algún trocito gordo, pero son de las últimas que he añadido. Pero ahora se van a ir poniendo blanditas y en un momento ya se deshacen solas. Bueno, pues ahora os lo enseñaré más de cerquita. Está buenísima. De verdad que está riquísima. Espero que os guste, lo hagáis y ya me decís algo. Hasta el próximo video.